buenas tardes cómo andan gente espero que bien bueno desde acá le mando muchas pero muchas bendiciones en nombres a la muerte y por sobre todas las cosas tengan salud y mucha mucha prosperidad con ustedes para los que no me conocen soy el brujo a sacer gente hoy les traigo un trabajo negro si un trabajo negro lo cual vamos a encender las luces para que se vea mejor bien entonces ven el color de la vela hoy vamos a trabajar con una vela negra así bien qué pasa les traigo este trabajo porque hay veces y se entiende que no hay dinero para mandar a hacer un trabajo oscuro un trabajo negro digamos que llevan ciertos materiales quizás no imposible pero sí costosos y no tan costoso pero a veces se entiende la economía de cada gente pero si quieres sacártelo de encima a ese violento esa violenta a ese que te está robando que te está haciendo mucha maldad a ese que te traicionó a que te traicionó te traigo un ritual simple 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 y poderoso simple pero muy muy poderoso si vas a tomar una vela negra así todo un día te vas a preparar psicológicamente para este trabajo porque recuerden que el brujo se prepara psicológicamente para cada para cada ritual que va a hacer si van a tomar una vela negra así y de abajo para arriba van a escribir nombre apellido completo y fecha de nacimiento de la persona a destruir y lo van a encender los que son devotos de san la muerte le van a pedir este trabajo a san la muerte ya saben cómo funciona hay que ofrendar en este caso se le puede ofrendar comida dulces claveles pero siempre ofrendar algo y una vez que se le cumple el trabajo vuelta a ofrender algo acorde a lo que se le cumplió eso ya saben eso lo hablamos siempre si es un trabajo digamos dentro de todo económico sí porque se necesita nada más que una vela negra todas tus energías negativas y esas personas y pedirlas a la muerte y te lo va a cumplir sí pero como siempre les digo una vez que hacen esto no hay vuelta atrás realmente esa persona a la cual le van a hacer este tipo de trabajo se lo tiene que merece sí porque realmente esto funciona y deja mal a una persona bueno gente no olviden de suscribirse a este canal así cada día somos más si se comunican a mi whatsapp si al 11 26 28 36 11 más 54 9 lo que están fuera de argentina así por todo tipo de trabajos y bueno lo estamos viendo espero que les sirva de mucho este trabajo si después bueno hay trabajos más específicos más elaborado en lo cual se comunican conmigo al whatsapp y bueno y en privado lo vamos a arreglar espero que les sirva nos estamos viendo en un próximo vídeo chau chau